Hola, soy Tere Montes. El éxito de las redes sociales se debe a que podemos socializar. Y la red número uno es Facebook. Utilízala para conectar con tus amistades, familiares y hacer nuevos contactos. Sugiero que crees álbum de fotos por tus viajes y logros. Selecciona las fotos que sean interesantes y que deseas compartir. Ten cuidado con las fotos de tus hijos y, por supuesto, nunca compartas fotos comprometedoras. Fotos para buscar pareja, etc., usa otras redes sociales. Facebook para socializar y hacer encuentros familiares. Si deseas saber más sobre las redes sociales, te espero todos los jueves desde las 9 de la noche en el programa Mi Gente. Por aquí, por el Canal 13, el canal de la familia.